Si estás pensando en rendirte porque no ves los resultados, recuerda que lo último que crece en el árbol son los frutos. Sé que estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que hoy tienes. No dudes de ti, te admiro. Sé que eres capaz de lograr tus objetivos. Recuerda que los días grises te retan y te enseñan, pero siempre estás avanzando justo al paso necesario. Confía en la sabiduría divina y en todo el poder que hay dentro de ti. Te amo y te quiero ver feliz. Hola, muy buenos días, mis fuerzas. Hoy vamos a hacer una rutina para decirle adiós a esta grasita que se nos acumula aquí abajo de las axilas. Vamos a fortalecer esos brazos y esos hombros. Y venga, mis fuerzas, comenzamos. Son solo cuatro ejercicios. Es una rutina súper fácil y rápida. Primer ejercicio, con los brazos a la altura de los hombros, los elevamos extendiendo las palmas hacia los laterales. Cada ejercicio lo vamos a realizar por 40 segundos, con un descanso de 10 segundos entre cada repetición. Y vamos a estar realizando cada ejercicio por cuatro repeticiones. Mantén rígidos los brazos durante todos los ejercicios. Mantén una buena postura durante toda la rutina. Estaremos protegiendo nuestros músculos, articulaciones y circulación sanguínea, incluso nuestra mente, ya que no estaremos sometidos a tensiones o esfuerzos innecesarios. Venga, mis fuerzas, siga cada movimiento. SólSTAICS AGENT AGENT Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.